Osasuna femenino solo había encajado dos goles en siete jornadas y en Lleida recibió tres en un cuarto de hora en los primeros 30 minutos de encuentro. Al primer tanto en el siete le siguió otro en el nueve. Y un tercero en el veintidós que noqueó las rojillas en un partido marcado por el viento del que sacó provecho el conjunto catalán. Osasuna apenas inquietó la portería rival y a pesar de la derrota mantiene tres puntos de ventaja sobre el Barça B y Oviedo Moderno.